El 21 fue que nos activó de manera muy importante a los ciudadanos desde entonces, de que dijimos, no podemos perder, no podemos darle la mayoría calificada. No estaríamos hoy en esta mesa de conversación, ya habría reformado para reelegirse y quedarse perpetuamente. O sea, ya había, yo conozco a gente que dice que incluso ya había visto escrita la iniciativa de la reelección. O sea, de gente cercana adentro. Ah, no, fue Chavo del Toro. Es buenísimo Chavo del Toro. Me vale su marcha, porque a mí la única marcha que me interesa es la marcha fúnebre. Otra gran síntesis. Otra gran síntesis, ¿no? Pues es lo que tú estabas diciendo allá. Ya no queremos seguir bailando con los muertos. Bueno, ese es un tema. Y el segundo tema que yo sí tengo que discutirlo en esta mesa. Ya saben el nuevo senador de Morena, ¿cómo se llama? Alfredo del Mazo. ¿Confirmado? Confirmado. No tiene madre. Oye, qué poco vale. Cero. Qué poco vale. Ahorita hablamos de eso. No, y también quiero hablar de Puebla, de Morena y de Pepe Chedraui. El día de hoy vamos a presentar dos muy importantes. Ya mencionaba el presidente, una que tiene que ver con asegurar que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. El día de hoy leo para asegurar que esta institución recién creada, pero que hoy ayuda a garantizar la paz y la tranquilidad, se pueda asegurar su permanencia, asegurar su disciplina, su capacidad operativa y, por supuesto y sobre todo, evitar estas tentaciones y que no se corrompa como ya hemos visto en el pasado. Y una segunda iniciativa constitucional también importantísima que tiene que ver con el delito de extorsión. Este delito que conocemos se ha venido complejizando, diversificando y que es muy importante que podamos tener herramientas eficaces para poder lograr su disminución y evitar la impunidad. ¿Podemos decir algo los abogados? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, el artículo 21 constitucional dice que la seguridad pública es de carácter civil, incluida la Guardia Nacional. Este tema ya fue tratado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les dieron palo. Querer hacer un cambio de esa naturaleza es querer cambiar la Constitución. No tienen los votos, que son dos terceras partes de ambas cámaras, de los individuos presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Es una vacilada. ¿Pero para qué la meten entonces? Bueno, porque están distrayendo, porque es lo que quieren que sea la conversación en las campañas. Y segundo, lo de la extorsión, que lo quieren hacer delito grave para que amerite prisión preventiva oficiosa. Con un carajo, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo son inconvencionales que atentan contra los derechos humanos. No puede jalar, no podemos seguir con la prisión preventiva oficiosa en este país, en todo caso solamente justificada en los casos que realmente amerite. Totalmente. Con un demonio. Eso pasa también por poder puros improvisados en las secretarías de Estado. ¿No? Oye, pero ahora, Javier. Estoy completamente de acuerdo, Javier. Digo, no tenemos que... Es que no puede ser. O sea, como hemos dicho tanto, es que la ley es la ley. Pues sí. Y la Constitución es la Constitución. Pues sí. Y eso es lo que también se dijo ayer. Pues sí. O sea, era una de las cosas que... Las reglas, las instituciones y la Constitución. No me llama... O sea... Como dijo Lorenzo ayer. Hay cosas que ya sabes que van a pasar, ya lo sabes. ¿Para qué jodes? O sea... A ver... ¿Para qué? Para cambiar la conversación. Pero aún, estos ni siquiera son temas de la conversación, porque al taxista de Tampico y a Carlitos Salazar, que en la calle, nos vale una chingada. O sea, nos valen madres esas cosas. ¿Pero les encanta? No las... Pero Carlos... No las viralizas así. Pero una pregunta. ¿No te vale madres que se militarice la Guardia Nacional? No, por supuesto que no. Ah, bueno. Entonces eso no te vale madres. No. Eso. Pero... No, tienes razón. Pero yo me refiero a otra cosa. Sí. Ya lo hicieron. Ya está en la Constitución. No pueden cambiar la Constitución. Es hacerse pendejos como son. ¿Para qué? O sea, esa es mi pregunta. Pero yo creo que ayuda. No, yo creo que el haber... A mí, digo, yo sé que ellos son... Yo no soy estratega política lejos de hacerlo. Sí. Lejos, lejos. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que en temas tan delicados, tan importantes, como es la militarización, que yo creo que hay una gran división en el país. Enorme. 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 Las hayan vuelto a poner en la agenda. Bueno. Porque nos dan... Porque, digo, marchamos sabiendo que habían 20 iniciativas que amenazan. Digo, sabemos que no van a pasar. Pero si queda que el partido en el poder van a ser caballito de batalla el primer día. Y eso nos alerta de cuáles son las alternativas, ¿no? Sí, exacto. O sea, nos... Porque ahí están. O sea, no es una suposición de cuál va a ser el programa de gobierno. Para nosotros, aquí están las 20... Ya no es... O sea, aquí están de nuevo las 20 propuestas. Aquí está la energía eléctrica vuelta a poner en papel, ¿no? Sí. Y tenemos que capitalizar eso para decir, esta es una opción. Esta es la otra opción. Tienes toda la opción. Sin ninguna duda. Para la campaña es buenísima. Para la campaña es... Yo creo que eso, sin duda, va a ser... O sea, debe... Y nos ayudó también para la marcha. Porque no es... O sea, y la otra... ¿Sí, qué prefieres? No, nada más para la elección de presidencial. No, con el Congreso. La importancia del Congreso. El 21 fue que nos activó de manera muy importante a los ciudadanos desde entonces. De que dijimos, no podemos perder... Darle la mayoría calificada. No podemos darle la mayoría calificada. No estaríamos hoy en esta mesa de conversación. Ya habría reformado para reelegirse y quedarse perpetuamente. O sea, ya había... Yo conozco a gente que dice que incluso ya había visto escrita la iniciativa de la reelección. O sea, de gente cercana adentro. Por supuesto. No hay duda. Entonces, no estaríamos platicando de esto. Me encantó que uno de los 10 puntos que leía Ana Lucía Medina... Sí. Y que también se leyeron allá en su estado. Y que ella es, por cierto, autora también de ese documento. No nada más lo leyó, sino hay que reconocer los méritos. Es una chingona. Los méritos de nuestro equipo, ¿no? Un saludo. Como reconozco a Beatriz, reconozco a esa otra gran mujer, Ana Lucía. Pero déjame decirte, me dio mucho gusto que en esos 10 puntos ya incluyeran que tan importante como la presidencia de la República es el Congreso de la Unión. Que no podemos dejar esa elección a un lado como si no importara. Es bien relevante para evitar este tipo de cosas. Pero yo le tengo una pregunta que no me han contestado. Yo te la voy a contestar. Ya sabes, la de Luz María Aguilar. Ah, no, no, no. Esa es mi pregunta. No, no, no. Pero, dependiendo a lo que tú decías. Yo quiero comentar, porque tú dices, bueno, ¿y para qué este decálogo? Bueno, a ellos les dan los decálogos por una razón muy importante. Es una cuestión de propaganda, primero. Segundo, ellos saben que no van a cumplir con lo que dicen. Pero simple y sencillamente lo hacen por mera vía o por mera intención electoral. Pero tú dices una cosa. Sheinbaum, cuando se registró justo el domingo ante el INE, ella leyó también 15 propuestas que, por supuesto, no va a cumplir. Fíjate la primera con la que comienza. Un gobierno honesto. A ver, a ver. Entonces, yo quisiera preguntar, dijo, no robarás. Entonces, yo me gustaría preguntarle a Sheinbaum, entonces, ¿por qué la presencia y la cercanía con un Mario Delgado? Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Es decir, la pregunta es, si tú vas a encabezar un gobierno honesto, ¿qué hace ahí contigo uno de los socios de uno de los huachicoleros más importantes del país? De los Carmona. Por ejemplo. La pregunta es, entonces, ¿qué? Tú, si vas a encabezar un gobierno honesto, ¿vas a llevar a juicio a los hijos del presidente de la República? Claro. Que han hecho todo tipo de negocios. Por ejemplo, nada más para mencionar uno, con el Trey Maya. ¿Y vas a hacer algo y también vas a llevar a juicio a una Rocío Nale, que aprovechó su cargo como secretaria de Economía para hacer negocios en Pemex y con la refinería Dos Bocas? Pues es pregunta. Y luego también ella termina en estas 15 propuestas con el tema de la seguridad. Fortalecer la seguridad pública. La pregunta, señora Sheinbaum, es si entonces usted no va a continuar con la política de los abrazos no balazos. Porque seguir con la política de los abrazos no balazos es simple y sencillamente continuar con el contubernio, con el crimen organizado, que por cierto, seguramente, va a participar en las elecciones del 12 de junio para lograr que se haga mal. Te tengo noticias. A ver. Titina ya dijo que va a seguir con la política de abrazos no balazos. Ah, bueno, por eso. Ya lo declaró abierto. Pero entonces eso contradice el fortalecimiento de la seguridad pública. Es una pinche mentira. Déjenme alimentar su esperanza. Primera plana de la reforma hoy. Dan mantenimiento carretero. Adivinen a quién. Al ejército. Ah, claro. Ordena Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cancelar 559 proyectos. Hacienda le dice a comunicaciones. A un lado, ¿esto qué? Va un fondo de 11 mil millones para los militares, para que ellos hagan el mantenimiento carretero. ¿Qué chingada experiencia tienen los militares con todo respeto a su investidura? ¿Qué tienen de experiencia? Es que esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿De cuánto llevan ya? ¿Ve el acumulado? ¿Ve el acumulado que lleva ya? La Cámara de Diputados autorizó 31 mil 52 millones de pesos del PEF del 24 para el programa plurianual de conservación de la red de carreteras. Ahorita se le pasan todos estos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente el Ejército maneja un fideicomiso, ¿no? Que no le gustaban los fideicomisos, para servicios y obra pública, que en diciembre del pasado reportaba un saldo de 40 mil 500 millones. Esas bolsas millonarias son adicionales a los 120 mil millones para terminar la obra del Tren Maya en manos de los militares. Esa es una. Esa es la que te iba a decir que, por favor. Escuchan esto. Caducan miles de oncológicos por burocracia. En medio de la crisis por desabasto de medicinas, miles de piezas de medicamento destinados al Instituto Jaliciense de Cancerología, hospitales estatales y almacenes caducaron o están por caducar en los próximos meses debido a las ineficiencias en las compras y distribución de medicinas del gobierno federal. Son unas bestias. No tienen madre. No, no tienen. Malditos. Son unas bestias. Esto es diligencia criminal. ¿No? Bueno, regresen, por favor, este. Alfredo del Mazo. No, y última. Última. Ardillos y tlacos ponen a los jefes de policía. Revela sacerdote. No que no. Esto es en Guerrero. Ardillos y tlacos ponen a los jefes. Claro. ¿Y sabes quién están negociando con ellos? Los sacerdotes. Sí. En ausencia del Estado. Ante el vacío. Ante el vacío del Estado. ¿Pero qué pasa con Alfredo del Mazo? Sí, hablemos de política. A ver. Pues ya es senador de Morena. Ya es candidato. Bueno. Confirmadísimo. Sí, salió ayer, antier. Sí, lo leí perfecto. Y también Alejandro Murat va a ser vocero de la campaña de Sheinbaum. Sí. Imagínate. Sí. 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 Sí.